Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Dirige las redes sociales con Nicole Chacón. Mi amigo el difunto Álvaro Quique de Gau Galvis desde el cielo, también está la producción de Impacto. Jorge Torres, Paola Rincón, Neidis. También nos comparte Carlos Bedoya, el cabo, lo que pasa en Santander y La Flaca. Vamos con los titulares de las noticias más importantes del día. ¿Conoce cómo consultar si usted tiene medidas correctivas vigentes? ¿Saber si tiene algún comparendo o medida correctiva vigente? En Colombia, ¿cómo saber si usted tiene comparendos del código de policía para que no lo vayan a embargar? Aquí le decimos cómo. En Arauca, el ejército capturó tres terroristas del ELN, entre ellos alias Edison, de cerca de Chile, de la Comisión, Marielena Varón. En la parada norte de Santander, Puente Internacional, este venezolano negro intentó agredir al conductor de este furgón, quien se le paró en la raya y por eso capturaron a ese veneco que viene en ese hacer daño y dársela de muy varones y a joder a los colombianos. En Betas, Santander, estos son las personas que resultaron muertas en el accidente de tránsito que ocurrió en el municipio de Betas, en donde una camioneta DIMATS con siete personas a bordo rodó por un abismo. Cinco personas resultaron muertas y dos más resultaron heridas. El alcalde anticorrupción, Rodolfo, mire, ese andén no estaba bueno. Líder comunal del barrio Antonio Santos Centro, Vladimir Gómez, presenta otra denuncia del alcalde anticorrupción que levantó el andén de la calle 30, que estaba en perfectas condiciones antes de llegar a la biblioteca Turbay por el costado izquierdo del parque de los niños. Pero increíble, mire cómo le levantaron todas las losas para volver a colocar losas nuevas, cuando eso estaba perfectamente bueno y nuevo. En Bucaramanga, así fue como cayó y murió José Ángel Reina Pico, más conocido como el Mono, hincha del Atlético Bucaramanga, quien falleció el sábado en el partido que disputaba o que perdió el Bucará. En Girón, aguacero del domingo en la noche, inundó la vía del puente Antonio Santos. Las aguas cubrían las llantas de motos y carros que intentaban pasar la vía. En Medellín, Jesús Octavio Castellanos es un cobarde que intentó matar a Lorena, esta señora que la dejó en silla de ruedas. Pues ella callaba y no lo denunciaba a pesar de la fuerte golpiza. Es todo porque él dice que se le arrodillaba y le pedía perdón. En el Páramo, Santander, la policía recuperó esta moto FZ que le habían robado a este ciudadano. En Ábrego, Norte de Santander, el CTI, la Fiscalía y la Sijín capturaron a Pedro Nel Pérez Pérez, de 55 años, natural de Ábrego, por chanchullero, por corrupto. En Bucaramanga, pilas con Jaime Andrés Beltrán, candidato a la alcaldía de Bucaramanga, porque más de 3 mil personas escucharon sus propuestas políticas. Son muchos en diferentes sectores de Bucaramanga los que reúnen así por cantidades que van a votar por el amigo Jaime Beltrán. En Cali, a la cárcel, este atracador que quedó grabado en muchos videos de cámaras de seguridad, entre ellos uno en donde le disparó a una señora de 52 años y la dejó en silla de ruedas, solo 16 pagará en la cárcel mientras señora pagará la condena toda la vida en una silla de ruedas. Noticias, el cartel de nuestro amigo El Cabo, nos muestra cómo este rata en pie de cuesta atracó a un taxista, pero llamaron de emergencia, lo persiguieron y llegó a la casa de su novia para que lo protegiera el muy cobarde que se la dio de valiente ahí, pero lo salvó la policía cuando ya estaban listos para lincharlo. En Medellín, como en Bucaramanga, este atracador y su compinche en moto robaron a los clientes de un restaurante. En Bucaramanga, con estos videos de cámaras de seguridad, la policía comenzó a identificar e individualizar, saber los nombres, las direcciones y las cédulas de los sujetos que agredieron a diez policías y le causaron serias heridas. Los van a judicializar a todos esos ñeros por varios delitos, entre ellos accionada concierto para derinquir y ataque a servidor público. Por lo menos diez años de cárcel. En Ábrego Norte de Santander, la policía capturó a Jairo Alonso Arias Ascanio, solicitado por el juzgado municipal de González César, por el delito de homicidio. En Florida Blanca, una familia, entre ellos de Ñeros, quisieron agredir a un taxista en la cumbre, pero cuando el taxista se bajó para responder a la agresión, al otro no tuvo más remedio, que cascara ese que se la dio de valor y tenga, le dio lo suyo. En Cúcuta, una buceta se hundió y cayó en un hueco debido a las obras para instalar el tubo madre del acueducto en los alrededores de la terminal, agravado por la fuerte lluvia de los últimos días. En Florida Blanca, murió arrollado por una moto de alto cilindraje, este ciclista imprudente llamado Carlos Arturo Peña Calvete, de 37 años, que no usó el puente peatonal, sino se tiró a la brava sin medir las consecuencias de su acto irresponsable y por eso perdió la vida. En Cali, el comandante de la policía de Cali, General Hugo Casas, nos cuenta de un motociclista borracho que atropelló un guardia de tránsito porque se metió en contravía y también atropelló un ciclista que participaba en el clásico RCN. En Bucaramanga, en la vía Centro Abastos Café Madrid, una camioneta Duster se volcó. Al parecer, por exceso de velocidad, el conductor resultó ileso. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588. Los esperamos. En Bucaramanga, saludo motero para todas las noticias, las personas que están en sintonía en Bucaramanga y Colombia, muchas personas tienen comparendos del código de policía y no saben qué hacer y no saben que los tienen o se les olvidó. Otros ni siquiera saben que tienen comparendos porque un policía despidió la cédula por no llevar documentos, por irrespetar a la autoridad, por hacer cosas que violan el manual de convivencia y seguridad. ¿Cómo hacer para que usted sepa o para que usted se dé cuenta si tiene comparendos del código de policía y no le hagan embargar las cuentas y después no vaya a sufrir cuando tenga que hacer algún trámite ante el Estado y no lo pueda hacer porque tiene un comparendo que no ha pagado. ¿Conoce cómo consultar si usted tiene medidas correctivas vigentes? Saber si tiene algún comparendo o medida correctiva vigente por incumplimiento al Código Nacional de Convivencia es muy sencillo. Digite en el buscador www.policía.gov.co. En la sección lo más consultado encontrará el botón portal de servicios al ciudadano. Haga clic. Estando en el portal de servicios al ciudadano haga clic en ingrese aquí. Haga clic en consulta de medidas correctivas CNPC. Seleccione el documento que lo identifica. Digite el número de identificación. Ingrese la fecha de expedición de dicho documento. Haga clic en la lupa para consultar. El sistema le arroja una respuesta con fecha, hora de consulta y número de registro interno de validación. Así de sencillo. Policía Nacional. Muy bien, excelente, para que usted sepa si tiene comparendos o no. Vamos con la segunda noticia. Esta noticia es en Arauca. ¿Cómo fue que el ejército capturó a esos tres terroristas? En helicóptero, desde el lugar donde se desarrollaron los combates y donde se realizaron los operativos de captura, el ejército trasladó hasta la base militar a los integrantes del ELN, tres terroristas, entre ellos alias Edinson, tercer cabecilla de la Comisión Martelena Varón. Asimismo, capturaron a un guerrillero de 14 años en el municipio de Arauca. Le escogieron armas, municiones, celulares, propaganda alusiva al ELN y otra serie de elementos que los comprometen seriamente con el grupo terrorista, por los cuales tendrán que afrontar un juicio y de ser condenados, tendrían que pagar hasta 15, 20 y 30 años de cárcel porque a algunos le figuran varios delitos. Seguimos con noticias. Esta noticia es triste, lamentable. En la vía Turbay a, ¿cómo se llama? Al corregimiento de Suratá, creo que es Suratá o Matanza, bueno. Lo cierto es que una camioneta de una candidata a la vía Volcó, pero también hoy a las 3 de la tarde se presentó este otro accidente que ocurrió en la vía que de Betas conduce a Bucaramanga o conduce al municipio de Suratá, donde resultaron muertas estas personas, de las cuales, permítame que yo no les he alcanzado a ubicar el nombre, pero vamos a tratar de localizarlos para dárselos a todos ustedes. ¿Cuáles fueron las personas que murieron? Los nombres de cada uno de ellos. Fueron cinco personas cuando la camioneta rodó a una mismo en el sector Andelfo González. Daniel Felipe Alvarado Velázquez, por favor, díganos usted quiénes son las personas que resultaron muertas y nárrenos cómo fue el accidente. Identificadas como Andelfo González, Rubi Baez y una niña de 13 años. Dicen las noticias desde Betas, nuestro amigo Pavón, la familia Pavón, que nos sintoniza en Betas y que nos envió también esta información. ¿Cómo fue que ocurrió el accidente? Dice que el campero sufrió un volcamiento y rodó por un precipicio de aproximadamente 200 metros. Los fallecidos fueron llevados a Medicina Legal de Bucaramanga, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Rafael de Matanza y trasladadas a Bucaramanga para recibir una atención más especializada. Gracias, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, quien está en las redes sociales y nos envía esta información de las personas que resultaron muertas hoy en ese absurdo accidente de tránsito. Dios lo tenga en su santa gloria a todos esos muchachos, esas personas que se trasladaban en esa camioneta Dimas y también en una camioneta que se trasladaba de Matanzano, de Turbay. Tenemos la noticia, mire a ver, Daniel Felipe, para que nos colabore. No, pero no tenemos las imágenes de las personas que resultaron muertas siempre. Ustedes la van a consultar en la página de Facebook de Impacto José Velázquez Pereira. Vamos con noticias. Hay venezolanos de venezolanos, hay gente que viene huyéndole a la dictadura, que se saben portar bien en Colombia, que no están en su país, que quieren hacer lo que les da la gana a otros y dañan la imagen de esos buenos venezolanos que le huyen al hambre, que le huyen a la guerra, que le huyen a la represión, al miedo, a la delincuencia, pero sobre todo la falta de empleo y falta de oportunidad, falta de trabajo y al hambre porque no hay alimentos o no hay plata con que comprar los alimentos en Venezuela. Pero hay otros malditos que hacen de lo que les da la gana aquí en Colombia. Vea esto. Esto ocurrió en el municipio de Villanueva Rosario, en el corregimiento de la parada, al lado del puente de la parada, el puente internacional Simón Bolívar. Ese venezolano, que ustedes ven allí, pónganmelo otra vez desde el comienzo, Daniel, y si quiere ponchelo, pauselo, ese negro, ese negro de camiseta jean, quiere cascarle a ese conductor más chiquitico y todo, pero mire cómo se le paró en la raya y lo cascó también, pero lo capturaron a ese venezolano. Y también tenemos que conseguir el video en donde hace 15 días un venezolano abajo del parque de los niños le pegó patadas y puños y casi mata al policía. Lo cierto es que la comunidad se lo quitó de encima. Lo triste es que al venezolano lo dejaron libre y ni siquiera lo llevaron ni esposado y que ha llevado amarrado en una moto y tirarlo allá en la frontera, amarrado así, amarrado y arrastrado para que aprendan miserables que aquí en Colombia se respetan y que aquí le estamos dando oportunidades a la gente por lo menos de que pidan limosna, de que pidan comida, aunque yo ya casi ni una moneda les doy, aunque me da tristeza, eso sí, y sí ayudo cuando veo familias de venezolanos con niños de brazos, con niños pequeños que deambulan en las calles y sobre todo la noche me dio mucha tristeza cuando llovió tan duro, hizo frío. Esta noche va a ser frío, a las cinco de la mañana, perdón, a la una de la mañana según el pronóstico del tiempo va a ser veintiún grados de, perdón, veinte grados de temperatura y a las cinco de las seis de la mañana van a ser diecinueve grados de temperatura, por Dios, va a ser bastante frío en Mucaramanga para que miremos a ver, mire, yo anoche lo único que pude hacer fue en un par de, en un paquete de bolsas que había comprado en el supermercado bolsas de aseo grande, me fui a la repartida donde vivían, donde duermen los venezolanos y eso como agradecían, al menos para que le hagan un hueco y se puedan meter entre esa bolsa de la basura porque yo no les podía hacer más tarde de la noche, casi a las once y media de la noche, terrible, me dio mucho dolor con esos venezolanos y esas familias con niñitos. Vamos con noticias, vean, lo malo es que unos desgraciados se le dañan a esos buenos. Esta noticia es en Bucaramanga, el líder comunal, recuerdan ustedes que en el parque de los niños subiendo de la carrera 26 con calle 31 subiendo hacia la biblioteca Turbayas a la 27, recuerdan ustedes que ese andén estaba bien bonito, arregladito, como en dos avenidas ese andén, pues el alcalde de Bucaramanga con ese famoso urbanismo táctico destruyó ese pavimento, dice que para hacer otra cosa, por Dios, qué manera de despilfarar la plata este alcalde que tenemos de Bucaramanga que teníamos y ahora, con ahora, que llegó Manolo, que es el Manolo Osorio, que es el disqueler intelectual y que desarrolla esos proyectos, increíble, cómo va a volver la ciudad. Un video para el alcalde anticorrupción, Rodolfo, miren, ese andén no estaba bueno, estaba bueno, porque no invierten la plata en otra huevonada que desbarataron el andén de la subida del colegio La Normal y estaba en buen, estaba buen, esitico estaba, y miren cómo lo volvieron para hacer lo nuevo, un contrato firmado por el alcalde Rodolfo Hernández, vean, aquí al lado del parque didáctico, lo mismo, andenes que estaban en buen estado, en vez de invertir la plata en otra vaina que verdaderamente se necesite, miren, un andén que estaba buen, esitico, miren cómo lo volvieron. No más filas, gana más tiempo, agenda tu cita ya, www.cdarevitec.com, es las reservas, o a través del whatsapp 318-353-9966, o ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Saludo motero para todos los televidentes que nos sintonizan en diferentes ciudades de Colombia, los que están compartiendo, únicamente vamos a saludar a esas personas, los que han compartido, los demás no nos esperan, si nos queda tiempo los saludamos al final del programa, pero solamente vamos a saludar a los que comparten, y a los que nos hemos encontrado y los hemos saludado personalmente, a quienes son los que nos hemos encontrado, los amigos del Bosque del Payador, una pareja de adultos mayores, don Jesús Alberto Beltrán y doña Lisa Mejía, muchas bendiciones para ustedes, para todas esas personas que son una bendición para nuestras vidas, porque nos ven, nos reportan sintonía y nos manifiestan ese cariño, aunque no los conozcamos, yo confío en Dios de que son personas buenas, honorables y correctas, por eso me encanta abrazarlos. Daniel, ¿quiénes comparten a esta hora Impacto, para que usted también lo haga? ¿Cómo debe entrar Daniela, Daniela, cómo deben entrar para que vean la página Impacto, José Velázquez, pero ahí le den el Facebook, le den compartir y le den me gusta Daniel. Felipe, ¿quiénes comparten? Están en la sintonía mi amigo del cabo, también Apolinar Méndez, el reportero, mi amigo Mackenzie, los amigos están desde la cárcel, que también están compartiendo, Nancy Becerra, el doctor Sergio Landínez, abogado de Jaime Andrés Beltrán, Viviana Vega, de Barichara, también Franklin Pérez, de la óptica Ojos 2020, Marcela Gómez, de la agenda del candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, Freddy Márquez Amaya, el patrullero de Impacto, Fercho Martínez, mi amigo de la casa de Fercho. Vamos con noticias, noticias que son en Bucaramanga, cómo cayó desde una altura de más de 10 metros de la tribuna alta, de superior de la tribuna sur del estadio Alfonso López, uno del Bucaramanga, del Atlético, que no se sabe si era que estaba trabado, que se la dio de que volaba mucho por la traba, por la marihuana, no se sabe qué fue lo que pasó, no lo estoy acusando, sino estoy haciendo conjeturas, pero cómo es posible que se suba un muro de protección para que la gente no se caiga, y este quiso tal vez volar, estaba volando y quiso volar más, y para abajo. ¿Cómo se llamaba este tipo? Miren el video donde la policía empieza a rescatarlo y donde empiezan a llegar lañanamenta a mirar qué fue lo que pasó, por qué se tiró ese tipo. Uno dice que lo tiraron, no, otro dice que se tiró, que el tipo intentó escalar un muro. ¿Cómo se llamaba? José Ángel Reina Pico, más conocido como el mono, hincha del Atlético en quien falleció el sábado en la noche cuando cayó desde la parte alta de por lo menos 10 metros del estadio, o la tribuna sur del estadio Alfonso López. Según los testigos, José Ángel Reina intentó trepar el muro de protección de la tribuna, pero se rebaló y cayó sobre un muro de concreto. Y esto fue lo que pasó con este muchacho que murió el pasado fin de semana en Bucaramanga. En la óptica ojos 20-20, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 20-20. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Bueno, ¿y quiénes van a la óptica ojos 20-20? ¿Quiénes han ido de parte de Impacto? Son muchas las personas como mi amigo Freddy Niño con Impacto y hojas óptica ojos 20-20. Freddy Niño escenando estos lentes, lentes de calidad. ¿Y cuáles otros puede conseguir, Daniela? Los lentes que las puede conseguir en las gafas click, lentes de sol, lentes polarizados, lentes intercambiables. Usted puede armar el lente como el color que quiera o con la montura que quiera o con el... bueno, sí, la montura, ¿no? Son 5 y 6 lentes diferentes, los encuentra solamente en óptica ojos 20-20. Calle 35, Paseo del Comercio. Media cuadra arriba de la plaza Luis Carlos Galán Sarmiento está óptica ojos 20-20. Vamos con noticias. En Girón, el aguacero del domingo en la noche causó una inundación en el puente, ¿cómo es que se llama el puente? El puente Antonia Santos, ¿no? No, no, es el puente, bueno, es aquí nomás en la terminal, el puente Antonia Santos, donde están los dos puentes, saliendo de San Antonio del Carrizal, ¿cómo estaba inundado eso? Escuchemos lo que dice la persona que grabó el video. Eso pasó en ese sector del puente de la autopista Bucaramanga a Girón, en el sector de los puentes, donde resultó inundado bastante, bastante, bastante después del aguacero de anoche. Santanderiana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Más televidentes que nos sintonizan y no olviden que usted en Santanderiana de Cascos consigue el soda, las defensas, las parrillas, las exploradoras, los accesorios, las calcomanías, baúles, guantes, impermeables, todo en donde. Carrera 18, calle 48, además consigue usted las chaquetas de protección, la moto que quiera, la marca que quiera. Si usted compra en este mes y lo van a mantener hasta el mes de las brujas, el mes de amor y amistad y el mes de las brujas, por la compra de un casco nuevo, reclama el bono para que le laven el casco viejo. Qué mejor que tener el casco limpio en donde, en Santanderiana de Cascos. Saludos a los amigos campesinos que nos están sintonizando en diferentes veredas, en la vereda Santa Rita. Saludamos a William Pineda, todos los amigos del mercado campesino. A mi amigo, a la señora en el pablón bajo, Dargi Rojas, doña Dargi, qué placer saludarlos del pablón bajo. A Roberto Antonio Jaimes Pérez, el hombre que vende las bolsas a los amigos del mercado campesino que están en la sintonía, muchas gracias. Y también a las niñas de los maridillos, mañana voy a que me atiendan, que siempre me atienden muy bien. Karina Rodríguez, Andreina Rodríguez, Betty Ardila, Araceli Londoño, Lady Bayona y su jefe Heriberto Árila. Bueno, vamos con noticias. ¿Qué noticia vamos ahora? Esta noticia es en Medellín, Jesús Octavio Castellanos, un cobarde que intentó matar en varias oportunidades a su mujer, le dio puñaladas en la cara, le desfiguró el rostro y la dejó en silla de rueda. La señora ha pasado por varias operaciones, siete cirugías estéticas reconstructivas, porque el tipo la desfiguró totalmente. Y adivine qué, a la señora le tomaron 152 puntos y este maldito solamente va a pagar, dice que 12 años de cárcel. De los 12, me imagino que va a pagar solamente 8 porque le van a rebajar la pena por estudio, no sé qué más, pero no sé si por tentativa de feminicidio tenga rebaja de penas. No denunciaba, no por miedo, sino que me daba a pesar de, porque después de que golpeaba, se arrodillaba, lloraba y uno como que le hace pesar, mire, a esto llegamos, a esto y hasta la muerte también, llegamos por estar en silencio, por no decir, por estar amenazadas, ¿no? Cuando una persona no maltrata, pienso yo. Mi vida cambió. Yo soy una mujer muy entregada a mi casa. Yo ya no puedo salir igual, me siento muy mal con mi rostro. ¿Quién sabe por qué le pasa? Por algo le pasó, pues algo estaba haciendo malo. Mi trabajo, pues, se bajó el 90%, porque no es igual, que empiezan a mirarle la cara a ella. Entonces dije, no, no tengo por qué ocultar nada. Tengo que sacar todo esto a la luz y ser valiente y enfrentar lo que me toque. Nos vuelve nada y no nos estamos dando cuenta. Estamos cerradas de la mente, de los oídos, de todo. La mujer, que es maltratada y no calla, se salva. Se salva porque se salva. Mi sueño es ver a mis hijos realizados completamente, terminar con una vida tranquila, llena de felicidad. Para mí el único alivio es verme mi cara sana. De pronto volvería a relucir, volvería a salir al mundo, volvería a colocar mi peluquería, volvería a reconocer mi gente. Si usted es agredida con violencia verbal o con violencia física, usted no se quede callada, no piense que es que el único hombre que va a tener o que va a tener en su vida o que va a responder y que usted se va a quedar desamparada, es el que la golpea, es el que la matrata, es el que la grita, es el que la ofende. No, denúncielos. Hay que denunciar porque cuando usted siente un precedente, hay personas que han denunciado y ni aún con la denuncia la salva la vida a esas personas y terminan asesinadas con casos que se han visto. Pero es mejor que denuncie a esos malditos cobardes. Noticias en el Páramo Santander, la policía recuperó esta moto FZ que le habían robado a un habitante ese pueblo. Escuchemos. ...de la Policía Nacional y en especial a la red de apoyo que tienen acá en la comunidad del Páramo, por la información que fue dada hacia la estación para recuperar mi moto. Muchas gracias, Policía Nacional. Pizzería Álvarez. Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. Mmm, qué delicia. Alemana, mexicana, hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez, qué rica de verdad. La pizza especial muy rica, la alemana, la choripiza, las tradicionales de hawaiana, de carne, de pollo con champiñones, la pizza de camarones. ¿Cuál pizza quiere usted? Antójese. Vaya a Pizzería Álvarez, diga que va de parte de Impacto de José Velásquez o si no a la calle 33, número 3535, frente a la entrada principal del Colegio de las Américas, os llame al 632-0400-316-495-7686. Lady Cáceres, compromiso y renovación al Consejo de Bucaramanga. Hay que renovar de gente nueva el Consejo, sacar todas esas ratas que están allá, que algunos no sirven, no todos, pero hay unos que no viven ni para lo que sirven las tetas de los hombres. Por eso usted debe elegir una nueva. Lady Cáceres, compromiso y renovación, Marquez 17, alternativa democrática, el partido de la Cásita. La cazuela de Roger más adelante, la vamos a mostrar para que ustedes se antojen y coman. Entre semanas la cazuela, pongámosla ya Daniela si la tiene, por sólo 10 mil pesos la cazuela con patacón, con arroz de coco, con tajada de aguacate, con patacón en cocao, de cocao no, patacón en coscojas con suero costeño y además lo más rico la cazuela muy rica, porque lleva de todo y es bastante desde 10 mil pesos en adelante. Una cazuela o si no los langostinos al ajillo, los pescados fritos, la sierra, el lebranche, la cojinúa, el róbalo, la pargorrojo también, el salmón o si no también con otro tipo de almuerzo en la cazuela de Roger, calle 54B 1739, diagonal a pasaje escopetrán. En Bucaramanga, no esto es en Ocaña, en Ábrego, ¿cómo fue que el CTI, pero Daniel Felipe, no vamos primero con la noticia y después vamos con Daniel, ¿cómo fue que en Ábrego capturaron a un corrupto, a un torcido que hacía negocios, contratos, chanchullos? Este señor, Pedro Nel Pérez Pérez de 55 años, era solicitado por el juzgado primero del circuito municipal de Ocaña por el delito de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante, quien le dicta con una impuesta de 72 meses en centro carcelario. 72, Danielito, ¿usted qué más trucha que yo para la matemática? 72 dividido en 12, ¿cuántos años son? ¿Cuántos años? Cinco años. Bueno, listo, muy bien. Daniel Felipe Alvarado Velázquez, ¿quiénes están en las redes sociales? ¿Quiénes comentan en este momento y qué están diciendo? ¿Quiénes comparten? Ligia Ser Jaime Martínez, Freddy Carvajal Chaverra, Miriam Rodríguez, Sandra Milena Lozada, Orlando Castellanos, Wilson Portillo Amaya, Apolinar Méndez Villamizar, Socorro Prada, Richard Gómez, José Gamboa, John Jairo Vargas y Ros Mimesa. Algunos de los más importantes, lea lo más relevante, los de siempre no los lea, pero los más relevantes de otras ciudades, sí. Desde Villarosa, nos saluda Socorro Prada. También nos saludan desde el barrio Tarragona, calle 149, nos saluda Nora Beatriz Quintero Serrano. Ahora esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga. Todos los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga están peleando que Rodolfo, que Freddy Anaya, que Claudia López, que Carlos Toledo, pero Freddy Anaya, perdón, Freddy Anaya, pero este, a nuestro amigo Ayna Andrés Beltrán, la persona que me gustan mucho las propuestas que él está haciendo por la ciudad, y además es el único que arranca con más de 12.900 votos propios, propios, los demás no tienen ningún voto, Jaime sí los tiene, Jaime Andrés. Él sigue haciendo calladito los eventos, sigue trabajando duro, la gente de los barrios, las iglesias cristianas, las iglesias católicas, los curas, lo están apoyando porque quieren recuperar la familia para Cristo, los valores, los principios en la ciudad de Bucaramanga, para que haya una ciudad equitativa, segura, y con oportunidades para los muchachos que están en las drogas y que están delinquiendo, que están en los combos. Jaime Andrés Beltrán, mire lo que hace, tiene cantidad de gente, está en dos mil, tres mil personas, escuchemos esto que dice aquí. La revolución de la unión ha comenzado, más de tres mil personas en el norte de Bucaramanga le dijeron no a la droga, sí a los principios y valores, sí a Jaime Andrés. ¿Dónde empieza la educación? No los escucho, ¿dónde empieza la educación? En la casa. Los valores, como el respeto, el amor, la honestidad, ¿dónde se aprenden? Así es como se respalda Jaime Andrés Beltrán, increíble las reuniones que está haciendo. Edilson Villegas de supermercados mercantil también le reunió casi tres mil personas en la terraza de San Andresito, la isla, el pasado sábado. En las canchas de fútbol el hombre está reuniendo de a dos mil, de a mil quinientas, de a dos mil, de a tres mil personas, increíble. Sigue reuniendo, mientras las reuniones de los otros candidatos son de doscientas, de trescientas, las más grandes, de cincuenta personas, Jaime Andrés es el que va a quedar alcalde de Bucaramanga para mí, para mí porque el hombre está trabajando calladito y mientras los demás pelean, están divididos los votos de los liberales, los de Freddy Anaya, los politiqueros están divididos con los de Claudia López, que también son de los politiqueros de siempre, ¿cierto? Y el desgaste que ha tenido el alcalde Rodolfo no le da para que de pronto el candidato Juan Carlos Cárdenas sea alcalde, que la gente no lo conoce, además tienen unos pecadillos encima. Lo hemos invitado a que venga aquí para que nos hable de eso, no han querido venir de malas, aquí vamos a invitar y aquí vamos a todos, pero los que vengan bien, los que no vengan, se los lleva el coco, pero Jaime Andrés sigue ganando gente. Vamos con noticias. En el asadero Bipollo, en el Boulevard Bolívar, subiendo de la Glorieta del Parque de San Francisco, con carrera 23, ¿usted consigue pollo en cuánto? Pollo asado, en sólo 10 y qué, Daniela Salcedo, 14.999 y el pollo a la bróster, 17.999, además de estos combos. Pero miren, la calle 45 también es de lo mismo y hay esa espectacular promoción bajando por la calle 45, media cuadra, antes de llegar a la iglesia, está Deli Pollo, la promoción, mega promoción, 13.999 pesos un pollo asado o pollo a la bróster, con papa cocida, sopa y arepa. Si usted no quiere, pues pídalo a domicilio, si no puede ir, o si no quiere ir, 652-4390, diga que hay parte de impacto. Vamos con noticias. A saludos para Juan Carlos, para Norita y todos los muchachos de Deli Pollo y Nancy, todos los que nos están sintonizando. Noticia que es, en la ciudad de Cali, el general Hugo Casas nos cuenta cómo fue que un Ñero, en moto, porque no se le puede decir de otra manera Ñero, iba borracho, estaba cerrada la vía por el desarrollo de la clásica RCN, la clásica de ciclismo RCN. ¿Y qué pasó? El clásico RCN, es el que se llama así de ciclismo. ¿Qué pasó? Pues el tipo pasó todas las barreras y cuando un agente de tránsito dijo que no se metiera porque podía atropellar a un ciclista, tenga, atropelló a la gente de tránsito y enseguida atropelló a un ciclista. Pero general Hugo Casas, ¿cómo fue que este delincuente, porque no se le puede decir de otra manera un motociclista que actúa como los criminales, además tenía pecados encima, tiene antecedentes por atracador, por porte ilegal, por jíbaro, es una rata miserable y además borracho. General Casas. Omar Restrepo Cruz por tentativa de homicidio luego de haber atacado con arma de fuego a una mujer de 52 años para robarle sus pertenencias en septiembre. La nota que yo presenté es otra, la otra de Cali. Presente la otra de Cali y ahorita le presentamos esta nota porque es que fui yo que me equivoqué, Daniela. Usted no tiene culpa, fui yo que mandé la noticia que no era. Pero ahora sí el general Hugo Casas de Cali y nos cuenta qué fue lo que pasó con el señero. Número 10 de Clásico RCN aquí en la ciudad de Cali, desde el Coliseo del Pueblo hasta Cristo Rey, es una crono. Dentro de los controles que se tiene establecido, un sujeto en estado de embriaguez, conduciendo una motocicleta, rebasa los controles, los cierres que se tienen por tránsito y policía, ahí en la bomba de tanqueo del Rompón de Enciloé y avanza, sale un guarda a detenerlo. Este sujeto lo atropella, continúa en contravía del recorrido de los ciclistas y es así como atropella también al ciclista José Ángel Bernal del Team Ciclovalle. Le causa una lesión, es trasladado nuestro ciclista aquí a la clínica de Embanaco. El reporte inicial es que tiene una lesión de una fractura de tibia y perone, una lesión abierta. Lo que quiero informarles es que capturamos este sujeto, lo estamos judicializando por lesiones personales culposas en accidente de tránsito, pero de igual manera decirles que presenta grado 1 de alcoholemia y verificando presenta anotaciones por hurto calificado y agravado. Entonces estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación para la judicialización de este sujeto por su actuación irresponsable, desmedida al estar en estado de embriaguez, rebasar los controles, atropellar el guarda de tránsito y posteriormente atropellar al ciclista que se encontraba en la competencia ciclística. Lo que se percibe es un estado de embriaguez, es lo que nos manifiesta los guardas de tránsito, los policías que intervinieron en el caso, una actuación completamente irresponsable que puso en riesgo la vida del ciclista que de todas maneras le deja unas lesiones y tendrá que responder por este hecho. Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. Queso, felicitaciones y también a queso de Anitta, donde paran todos los conductores de buses, de taxi, motociclistas. Una cuga con queso, bocadillo con queso, una almohábana, un mazato. Qué rico el mazato, qué rico y no hace daño, ¿sabes? Porque yo era uno de los que me caía re mal el mazato. Me encanta mucho pero me caía mal. Oiga, pero el mazato se lo probé y no me cayó mal, qué rico. Rico porque ese como que no despermenta ni nada, muy bueno. Carrera 22 con calle 50 del Parque de la Concordia, que es de Anitta y calle 34 entre carreras 15 y 16 bajando a mano izquierda. Antes de la esquina está Henry Kiesos. Bueno, ahora sí vamos con la noticia. Un maldito atracador. Primero déjenme ponchar la imagen nada más. Un pausa. Resulta que el desgraciado en esa moto Vivis, que ustedes van a ver, había atracado cualquier cantidad de personas. Ese delincuente. ¿Qué hacía este maldito? Pues lo robaba con un arma de fuego, se le metía en contravía. No, pero ¿dónde se ve la moto? ¿No es el comienzo? ¿Dónde nos dice Caracol? Bueno, lo cierto es que, bueno, este degenerado se había presentado porque la policía ya le había pescado la moto en varios atracos y se había presentado, pero como no fue capturado en flagrancia, pues lo dejaron libre. La juez de control de garantía lo dejó libre. El tipo se fue como si nada, pero el tipo resulta que le pillaron con una de las cámaras de seguridad, que le había pegado a un tiro a una señora y le había dejado, le pegó el tiro en la columna y el tiro la dejó parapléjica, la dejó sin poder caminar. Entonces, ¿qué pasó? Pues se dieron la tarea de identificarlo y como ya lo habían capturado y tenían la dirección, tenían todos los datos del tipo, pues lo capturaron. El tipo lo presentaron a un juez de control de garantías y adivine qué tristeza. Solo 12 años de cárcel va a pagar por haber dejado a esa señora en silla de ruedas para toda la vida. Y este maldito en 12 años sale poposeado de la risa. El tipo Cruz por tentativa de homicidio, luego de haber atacado con arma de fuego a una mujer de 52 años para robarle sus pertenencias en septiembre del año pasado. Este video fue clave para su identificación. Logramos una condena muy importante de una persona que fue capturada en días pasados por un video que se hizo viral en las redes sociales. En ese momento nos comprometimos a capturar a esta persona, logramos su captura. Hoy pues con gran satisfacción logramos demostrar que el denunciar sí paga. La medida se da luego de que el juez 15 penal del circuito de Cali aceptara la petición de la Fiscalía de los Cargos Imputados. Se logran identificar seis delitos, seis personas con las cuales esta persona había agredido, había hurtado algunos elementos. Logramos realizar una fuerte investigación, recopilamos videos, recopilamos algunos elementos de personas que les habían hurtado. Las autoridades lograron establecer que el hoy condenado y quien fue capturado en mayo de este año dejó a la víctima con pérdida de movilidad en sus piernas. También destacan la oportuna solidaridad de la comunidad al publicarse el video en redes sociales y conducir a su captura y condena. No vale la pena resaltar que logramos un preacuerdo. Esta persona no fue a juicio, sencillamente las pruebas fueron tan contundentes que esta persona aceptó los cargos y el juez le determina 16 años de cárcel. Hacen una invitación a la comunidad para que reporten a la Red de Cooperación Ciudadana de la Policía, hechos sospechosos donde se encuentra en peligro la integridad de la ciudadanía. Gimnasio Pitford, carrera 27, calle 32. Para que usted aproveche, compre dos meses y le regalan el tercero porque entrene usted con los mejores en Gimnasio Pitford, carrera 27, calle 32, parque de los niños. ¿Cómo ve que en Medellín este atracador en moto y su compinche robaron a los clientes de un negocio? Pero lo triste es que se quedaron quietos, se quedaron pamados y los otros también. Ni siquiera hicieron algo. Los tipos salen y se van como si nada. Aquí llega la motocicleta, se baja uno de los delincuentes, están estas personas comiendo, este se bajó, robó el celular a uno, bueno y denme el reloj, denme lo que tenga, denme el celular suyo, tal, se lo robó, le robó la cadena de oro, a la muchacha le robó el reloj, la pulsera que también tenía, le entrégueme el celular, tenga, también le robó el celular y el anillo de oro, el anillo de matrimonio. Se lo robó y salió como si nadie, ya se sube en la moto del delincuente y se van. Seguimos con noticias, Daniela, se me durmió con la pauta. Bueno, vamos con noticias. Esta noticia, o Daniel Felipe, primero los que están compartiendo en las redes, por favor, con usted vamos. Katiusca Carreño, Lucía Duarte, Néstor Rueda Pinilla, Crito Millán desde Barranca Bermeja, Freddy Márquez Amaya desde Ocaña y Juan Barajas Barajas desde la Comuna 1 del Norte. Compartir, Daniela, deben compartir como desde el comienzo, con lo que lo trae. Baja y busque la página Impacto de Velázquez Pereira. Debe ir a la derecha de sus pantallas, donde da me gusta, toca ahí, hace clic y luego adelante en los cinco segunditos, baja, busque el video en vivo y comparte, le da play al video en vivo, va a la izquierda a la esquina de abajo de su celular y le da compartir, eso. Y luego a la derecha y comparte en todos los grupos. Daniel Felipe. Y también tenemos hoy un saludo internacional, pues Eduardo García Núñez nos saluda desde Boston. Un abrazo. ¿Quién? Repítamelo, por favor. Eduardo García Núñez. ¿Desde afuera? ¿Desde dónde? Desde Boston, Estados Unidos. ¿Quién? Eduardo García Núñez. Eduardo García Núñez. Muchas gracias a Marcelo Tablello también en la Argentina, que nos está sintonizando a Francisco Calaveras en Cali, perdón, en Cali, en Pasto. Vamos a saludar, pero no, mentira, vamos con noticias. En Piedecuesta, la noticia de Piedecuesta, un atracador de Piedecuesta robó un tachista, lo persiguieron varios tachistas, el tipo como una gallina se fue y se escondió de la novia que la novia lo protegiera, lo iban a linchar y todavía negaba que había atracado. Lo salvó la policía. Tome, 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 ¿cuánto leo, cuánto leo? Tome, tome. Ay, pero ¿cuánto leo? ¿Por qué me graban? Tome, tome. No se metió, no se metió, sino con un y me puta tachista. ¿Le cayeron fue todos? Mucho vivo, mucho vivo. ¿Qué, qué dijo Jano? ¿Qué hace? Quedecí, ¿qué? ¿Qué? Cuida la que lo proteja. ¿Quién? ¿Quién me va a robar? ¿A quién me ha robado? Alga, ala, 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 ala. Al señor lo acabó, va a traquear. En la pared, ala, 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 ala. ¿Para dónde? Al comando, ala? Algo, ala, 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 ala. Y si no daño a ella a una vieja, a tres majos de licuado. No importa, sí, no lo está. Ya cometió el delicto está hecho. no, no, no no, no ¿quiere que la semana hay problema? ¿quiere que la semana hay problema? ¿no? lo mejor que sea para que lo expulsen ah ya 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 trampa, trampa trampa, trampa la leñera, un masaje comunitario una, como se llama, una una terapia regenerativa porque como se le ocurre que robar vea, ahí si se escondía detrás de las rejas de la casa y ahí, ah bueno, y ahí si la novia como que se dijo, no, ya me voy porque llegó la policía y mejor me voy para que a mi no me metan en el cuento, viejas sancahuetas ladronas, también lo mismo igual que ellos lo llegó la policía y en seguida pues capturaron al sujeto y lo llevaron después de que le pusieron el denuncio para que el juez de control de garantías lo metiera a la cárcel vamos con más noticias, lástima que no les puedo dejar todo el video como fue que terminó la cosita esa pero brava ¿no? vamos con noticias noticias que son en Medellín ah no, perdón, perdón, perdón ya fui en Medellín ¿no? en Bucaramanga ¿cuál voy? que voy perdido, la 14 ¿cierto? como, con videos como este la policía comenzó a identificar a los delincuentes dice que hinchas del Bucaramanga no son sinoñeros, marihuaneros que agredieron a los policías los policías los van a identificar cuando los vayan a entrar al estadio nuevamente los van a coger uno por uno los van a apartar, si yo fuera hice como cuando estaba en la fuerza militar el que la embarraba yo no golpeaba a nadie en público pero venga para acá lo iba cogiendo uno por uno lo subí a un camión venga para acá, ta, ta, ta y ya tenía un grupo especial que eran los que me los daban un tratamiento bonito para que aprendieran a respetar a la autoridad a los que son alzados así los lleva uno ojalá hagan los policías eso porque necesitamos aquí que la autoridad se respete si a estos ñeros no les dieron fuete en la casa y no se saben comportar o la malihuana los hace portar mal o no le hacen caso a los que los defienden a los que le dicen que no se porten mal pues vea pues que paguen las consecuencias por eso lo van a meter a la cárcel a todos esos sinvergüenzas que identifiquen en los videos que agreden a los policías restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos usted aproveche esta mega promoción que tiene royal estilo y color de la peluquería laurita laurita campos en la calle 45 subiendo media cuadra antes de llegar a la plaza a la cancha de fútbol de campo hermoso blower manicure pestañas cejas todo por 35 mil pesos para que las niñas y las señoras se pongan bonitas separen la cita porque es con cita debido a la cantidad de personas que van y a todos no se pueden atender al tiempo porque las atiende personalmente laurita 315 240 1805 el celular para que la llamen y separen la cita con laurita y digan que dan de parte de impacto vamos con noticias en abrigo norte de santander como fue que capturaron a este delincuente un asesino de 18 años que había asesinado que había matado a una persona del municipio de gonzález departamento del cesar donde el juez promiscuo municipal le dictó medidas de aseguramiento orden de captura por el delito de homicidio agravado en hechos ocurridos a principios de septiembre del dos mil diecinueve bien por la policía y en florida blanca álvarez toda bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmm que delicia pollo con champiñones vegetariana ranchera peperoni son algunos de nuestros sabores pizzeria álvarez que rica de verdad pizzeria álvarez domicilio seis treinta y dos cero cuatro cero cero llame diga que de parte de impacto o vaya directamente la calle treinta y cinco ano treinta y tres número treinta y cinco treinta y cinco daniel feliz cómo estamos dani con quiénes comentan y quiénes comparten en las redes paulita la que silenio sneider salazar jose jesús martínez lucía duarte desde santa marta noticias ahora entonces rapidito mientras ustedes siguen compartiendo por favor compartan impacto esta noticia es en florida blanca en la cumbre una familia de ñeros quisieron agredir a un taxista no se sabe la razón y empezaron a ofender y el otro se vino a recho a cascar al taxista se para el taxista se baja del carro y me le van midiendo los mocos mírenlo aquí en la calle herrera treinta de la cumbre eso es allá a la derecha pare si quiere pare el video ahí daniela pare el video ahí a la derecha mire el que está agachado en el taxi al lado de la señora y el otro sujeto ah pues este la tarde es muy arrecho agredir al taxista deje correr el video y mire lo que le va a pasar a ese se le va para el otro lado el taxista se le va a saber que es lo que usted quiere respete señor y el otro el cucho de verde tampoco hizo nada pero este se le fue a tirar al taxista cuando el taxista se fue a subir y ofender al taxista a pelear el taxista tenga le sonó los mocos deje quijeto lo dejó grogi se le seguía mandando y se iría buscando lo suyo y vea no se ni pelea y el taxista lo levantaba a puro uppercut y tenga y entonces el otro tipo se quitó la correa porque no le dio la correa a ese ñero bien 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 porque defendieron al taxista la gente de la cumbre vea muy bien defendieron al taxista ahí en ese sector el otro es que con una correa le correa a ese hijo que resultó cascaba que estaba vomitando sangre para que aprendiera a respetar al gremio de taxistas y vea y los ñeros como defienden a vea y el ñero insistido en que lo sigan cascando a los ñeros insistidos y el otro también menos mal que el taxista lo protegió la comunidad y se fue tranquilamente y los otros ñeros quedaron cascados y el cucho que le correa a ese chino pues no le dio correa y es que antes le correa al taxista que tal sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevite.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Irón Santander Revitec revisión técnico mecánica confiable de la ciudad recuerdan ustedes que en Cúcuta saludo motero dos al pecho y uno arriba polo que está en la sintonía los mismos los amigos del grupo impacto de noticias por whatsapp y los de la página impacto gracias a todos los que están comentando y escribiendo y compartiendo en Cúcuta en la redoma del indio recuerdan que hace un año está más o menos rompieron todo la redoma y por los sectores de terminal porque están metiendo el tubo madre del nuevo acueducto pues bien hicieron esas excavaciones no hicieron lo correcto llegaron los aguaceros las aguas se metieron por donde estaban haciendo las excavaciones de los tubos el agua se metió por debajo socavó el terminal socavó la redoma y mire como quedó esta buceta y Edith Somba Tolosa desde Cúcuta nos envía esta imagen está así hay peligro de que se hunda se han hecho varios huecos varios cráteres la gente está asustada porque no sabe por dónde va a pasar y por dónde se van a hundir lo cierto es que ya han aparecido varios hundimientos y se está acabando el pavimento en esa parte de la ciudad de Cúcuta en la terminal de transporte la famosa redoma del indio Ego accesorio Felipe Zuluaga lo espera para atenderlo a usted él es mayorista ya tiene el muestrario en el tercer piso del centro comercial del Bucacentro junto a Lancet Cámaras y Alarmas Felipe Zuluaga le da la oportunidad de que usted inicie su propio negocio le da precios de súper descuento súper promoción para que venda las carcasas los forros los protectores del celular los parlantes de sonido las memorias los teclados para computador los cables de cargar bueno lo que quiera usted Ego accesorios Felipe Zuluaga diga que va de parte de Impacto inicie su propio negocio sin alquilar un local en la misma negocio en la misma sala de su casa con una reja usted puede ofrecer todos estos servicios para que el barrio vaya conociendo que es lo que usted vende y que usted tenga la oportunidad de hacer negocio desde su casa seguimos con noticias en Florida Blancas murió arrollado por motociclista de alto cilindraje un ciclista que se atravesó la autopista en pleno sector ahí frente a la bomba del Tiger que fue lo que pasó escuchemos lo que dice la comunidad en ese video este ciclista de nombre como se llamaba de tipo Carlos Arturo Peña Calvete de 37 años no pensó en su familia no pensó en la mujer ni en sus hijos ni en sus padres ni en sus hermanos ni amigos sino que se tiró a la autopista atravesó el separador estando el puente peatonal encima no pasó por el puente peatonal sino que se tiró en su bicicleta según informa en las autoridades la imprudencia fue convertida por el ciclista quien intentó cruzar con tan mala fortuna que la motocicleta Kawasaki 650 lo arrolló sin que pudiera evitar el ciclista lo que le pasó el motociclista también resultó gravemente herido jenriquesos ya se adelantó a diciembre jenriquesos las cenas navideñas en la calle 34 1418 usted puede hacer los pedidos al teléfono que aparece en la parte superior derecha de la pantalla capón relleno pavo relleno pechuga rellena pierna de cerdo humada costillitas humadas pollo relleno jamón de cordero tablas de quesos vendemos desde una porción del adelante jenriquesos para que usted vaya separando lo que va a comer en diciembre en la cena navideña en cali ah no ya pasamos esa de cali no daniela en bucaramanga en la vía centro abastos café madrid la el conductor de una camioneta al parecer iba a alta velocidad hizo una maniobra por esquivar a alguien o quien sabe que pasó lo cierto es que se le volcó la camioneta a usted esto ocurrió como les dije en la vía centro abastos café madrid no olvide que mañana usted puede almorzar rico también en restaurante mi viejo salzón muy rico pero también puede pedir pollo en la calle 45 primer occidente bajando ahí de una cuadra antes de llegar a la iglesia de la campo hermoso 13 mil 999 pesos del pollo asado pollo a la broste papa cocida sopa y arepa y domicilios 652 43 90 para que lo pida domicilio de parte de impacto 652 43 90 Daniel Felipe Alvarado Velázquez ¿Quiénes faltan por saludar y por compartir en las redes sociales? Saludamos a los últimos que compartieron Leonil de Rojas, Miriam Rodríguez, Freddy Montesino, Patis Pertels, Hubert Galvis y José Luis Rueda Vamos con otra noticia, ya terminamos aquí terminamos, ah no se le olvide que la noticia, mañana hay nuevo pico y placa para que ustedes estén pendientes si mañana usted tiene pico y placa no saquen carro, no saquen la moto porque van a estar fuertes los operativos son sancionatorios, ya no va a haber pedagógicos martes 9 y 0, miércoles 1 y 2, jueves 3 y 4, viernes 5 y 6 el sábado, ojo como queda como rota el pico y placa para que el próximo sábado 5 de octubre será la placa 5 y 6 nuevamente, ya saben ustedes señoras y señores, Daniel Felipe Alvarado Velázquez con las redes sociales y un equipo como el Cabo, mi amigo del Cartel News, los que pasa en la página que pasa en Santander lo que pasa en Bucaramanga también está compartiendo con nosotros lo mismo que Carlos Bedoya, Nelson Becerra y todos los amigos de las páginas sociales con Daniela Salcedo que está en el control máster de emisión y José Velázquez Pereira les decimos feliz noche, saludos moteros, dos al pecho y uno arriba, chao aquí termina, impacto, el magazín de la familia y el transporte, impacto, donde usted es el protagonista director, José Velázquez Pereira Música ... ... ... ... ... Gracias.